Hola compas, ¿cómo están? Soy yo Porteron100 y sean bienvenidos a un unboxing, a un abriendo de... Recuerden que cuando no tengan la más mínima idea de qué subir a su canal, vayan a la sucursal, vayan a la tienda, vayan a algún establecimiento y compren algo Y órale, abramoslo en vivo, abramoslo en un video y venga, vistas, likes, suscripciones, bien pagado Efectivamente muchachos, y en esta ocasión les traemos un unboxing, un abriendo de sistema auditivo Y bueno, también abarca, bueno, basta de presentaciones Aquí está, y si no lo ven bien, aquí está más, así es, esto importa un papino Esto muchachos, esto es lo que nos está evocando la sensación Un unboxing, un abriendo de unos audífonos, bueno aquí dice tritón, acá dice cama No sé qué está pasando, los compré, efectivamente los mandamos pedir desde Brosville Esperemos que vaya a costear todo esto Vamos a hacer esto rápido porque está haciendo un calor demonial Aquí tenemos el cuchillo que todo lo corta, que todo lo puede Aquí tenemos, bueno, un par de cintas Muchachos, este unboxing lo traigo principalmente para la gente que pues no sabe porterón ¿Qué me recomiendas? Ojo, estas son las clásicas pucas que usa la Hatsume Niku Sí, sí, aquí están las pucas que usa Acompañado de un micrófono que pues es la clásica diadema Que aquí lo tienes, que no necesitas andar conectando Esto va a ser bastante principalmente para jugar Álvaro F4 con Mendoza Álvaro Acobs 1, Álvaro Acobs 2 a los streamings Esto impone condición Bueno, aquí lo importante es que no me veas a mí Que veas este unboxing Muy bien, aquí un corte, listo Acá otro corte, listo Acá otro corte, abajo en el neocórtex Muchachos, dejen su like Si esto lleva, es más Vamos, ah, que la... Bueno Esto sí está endemoniado Principalmente porque los headsets que ya tenía O que siempre he tenido, pues No son Tengo que enfocarlo acá, perdón Sí, casi no hago un unboxing O sea, para que yo haga un unboxing Está muy peluqueado Porque pues principalmente no hay dinero O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿por qué no hay un unboxing porterón en tu canal? Pues porque apenas se alcanza para unos calcetines sucios O sea, ¿de qué estás hablando todo esto? Muy bien Oh, ya se partió Bueno Aquí está la rendija, muchachos Vamos a abrirlo con ustedes Para ver qué es lo que está ahí de novedoso Este blandengue y aquel arrico momento Hay que grabarlo en vivo Mi sensación... Oh, qué bien porterón Vamos a leerlo antes de abrirlo Ya se está abriendo Bueno, dice lo siguiente Esta cochinada Los controles son fáciles de encontrar casi inmediatamente Compatible con la mayoría de MP3 Smartphones y dispositivos móviles Incluye todo lo necesario para conectarse a cualquier versión de PlayStation 4 y PlayStation Vita Micrófono de rendimiento duradero y flexible Con diseño ergonómico para un mayor... Bueno, aquí dice para un mayor comodidad y sesiones de juego de mayor duración Perfecto Y bueno, pues... Qué cosa tan demencia, ¿no? Hasta lo tradujo... Bueno, de seguro lo doblaron los que están traduciendo el Naruto Shippuden Bueno, ahí está Ya nos expulsaron unos papeles ¡Oh! Aquí está Si se alcanza a ver, ¿no? Pues creo que la iluminación ¡Oh! Aquí están los headsets Caray Entonces sí se ve algo... Algo... Interesante, ¿no? Bueno El clásico instructivo Aquí lo conocen Un instructivo Normal Esperamos que se vea bien Sí, sí se está viendo bien Gracias Aquí tenemos el control de la PlayStation 4 El PS Vita A fin de cuentas Este le puede servir a Mendoza Y sí, detente a darle like Y a suscribirte Sí, ahí tenemos la póliza de garantía Del clan bancario internacional Ni perestral Acá tenemos... Bueno Aquí está, muchachos No es nada del otro mundo Simplemente les decía, muchachos Si esto llega a sobrepasar los 150 likes Pues bendiciones para mí En la caja lista Ya está Tenemos los headsets Estos son, muchachos Esperemos que sean... Bueno, aquí dice que es Tritón Y yo soy el chico Persever Ahora resulta Vamos a abrirlos un poco Así, esperemos que se vea bien Esperemos que... Si no sea tan demencial Esto llamado unboxing Esto es la carcasa No tiene nada Y bueno Aquí podemos observar Estos audífonos Estas pucas Que usa la Hatsumeniko Que es lo que más o menos Está manejando ella En estos momentos Ya me merecía algo como esto Costó... Bueno, ahí está el recibo Por allá unos 30 dólares En México Esto cuesta un poco más Así que creo que fue una ganga Aparte estaban en ofertas Estaban creo que en 30 de descuento Pero bueno, en fin Aquí está, muchachos Un cable que todos conocemos Esto se encresta En el clásico... ¿Cómo se llama? En el... En el mendigo rendijón De la... De la... De la Play, sí De... De la Playstation De la computadora De la PC Aquí tenemos... Digamos que para mutearnos Por un momento Es un interruptor para mutearse Para activar la voz Esto para subir el volumen Esto es principalmente Para si tienes un MP3 O algún dispositivo Para escuchar música La clásica rendija Yo creí que era USB No importa A fin de cuentas Así los dan Este está largo Está largo el cable Así que sí viene sirviendo No viene alámbrico Es una lástima Las Pucas Son clásicas Para escuchar... Esto es más para celular Para escuchar buena música Y lo que más nos gusta Este micrófono Que esperemos que vaya a servir ¡Ah! ¡Flexible! ¡Ah! ¡Flexible! ¡Hola! Di hola ¡Hola! ¡Hola, hola! Bueno, está bien Sí sirve, ¿no? Se me los voy a poner Porque... Esto es del clan bancario Va en la izquierda Me parece No, no va en la derecha Es una lástima Eh... Generalmente yo esperaba Tenerlo en la derecha Pero... Va en la izquierda A final de cuentas Hay que estirarlo más Efectivamente no hay que romperlos en vivo Porterón, qué desgraciado Eh... Vale bien, ¿no? Así Y... ¡Hola compas! ¿Cómo están? Aquí transmitiendo una partida De la Bundesliga Vancomer... Ah, no Espérate, espérate No, tampoco Pues ya tenemos para hacer Nuestras transmisiones Eh... Se ven cómodos Eh... Principalmente esto Un micrófono diferente Esto va a servir bastante Para las transmisiones De Call of Duty De Black Ops 3 Lo voy a poner en su fundita No, no hay que gastarlos No, todavía no Eh... Bastante bueno O sea Esto... Esto del unboxing Creo que así deja Eh... Me está gustando Eh... Vamos a ver Cómo funciona bien El instructivo La diadema majestuosa Eh... Todo esto Pues... Regalos de Brosby Texas Que fuimos a pedir un poco Eh... Miren Está... Está barato Está... Está carajo Yo quería USB No importa si no es USB Eh... Final de cuentas Así los dan La cosa es así Muchachos Esto fue un unboxing De unos audífonos Que consumimos Eh... Hace como... Esto ya venimos manejando Como dos días antes Pero pues hasta ahorita Nos aventamos el unboxing Y bueno Si este video llega A más de 200 likes Hacemos el unboxing De... Fin de Yaku Fin de Yaku Fin de Yaku De hecho Nada más tiene dos vestimentas Esto Pero si llegamos a más de 200 likes Unboxing de esto Esperemos no llegar a 200 Porque no lo quiero abrir Que se conserve en su pack ¿No? Que se conserve en su pack Bueno muchachos Por mi parte ha sido todo Gracias por sintonizarnos Esto fue el unboxing De las nuevas diademas Del señor porterón Es algo que vamos a manejar Próximamente En los streamings Así que nos vemos Hasta la próxima Y... Regalo de la Hatsune Miku Bueno Nos vemos hasta la próxima Live favoritos Suscríbanse Adiós Da bye da bye Adiós